Miren, la trama de Begonia continúa. Digo que la trama de Begonia continúa a pesar de las continas de humo y a pesar de que el presidente Sánchez, oportunamente, siempre que sucede algo, prefiere dar explicaciones allá de los males que en España. Estaba en Kazajistán hablando de que la culpa de los muertos lo tiene el cambio climático y no su ineficaz gestión. Ayer no estuvo presente para dar explicaciones de lo sucedido y no estuvo porque esto le trae sin cuidado. Se sienten muy superiores a todos nosotros, se sienten por encima del bien y del mal. Pero ayer compareció Begonia ante la Asamblea de Madrid en esa comisión de investigación, dejando en evidencia lo impunes que se sienten los socialistas y todos sus secuaces. Y como yo les decía, piensan que están por encima del resto, del resto de los mortales. Y además piensan que sus corruptelas deben ser admitidas con naturalidad por ser ellos quienes las realizan y quienes las cometen. Ver a dirigentes del Partido Socialista madrileño mojándose y arropando a Begonia está tranquila, ha estado muy bien y muy convincente. Si no habló, si no habló. Todos ellos han unido su suerte a la corrupción socialista, sobradamente conocida por todos ustedes. Y es que cuando el PSOE cierra fila con una supuesta corrupta, que además es la mujer del presidente, asume su responsabilidad en caso de que ésta sea declarada culpable. Estoy seguro que dentro de unos meses tendremos que tirar de hemerioteca y sacar las declaraciones de todos aquellos que le dieron la cara por Begonia Gómez como si fuera la anfitriona, como así sucedió con los dirigentes de la Federación Socialista madrileña. Pero insisto, da mucha vergüenza, da pavor, la falta de pudor y esa vergüenza ajena de cómo los dirigentes socialistas de Madrid arropaban a la supuesta corrupta Begonia Gómez para hacerle la pelota a un jefe que, aunque ustedes no lo crean, está en caída libre. Bueno, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio. Pero como hablamos de corrupción... ... ... ... ... ... ...